...descinan a un joven con aproximadamente 10 impactos de bala, esto en el Guasmo Sur de la ciudad. La policía investiga esta nueva muerte violenta que supuestamente estaría relacionada al microtráfico. Tenemos los detalles. Fueron 10 disparos que se escucharon en ráfaga en la cooperativa Guayasiquil, en el Guasmo Sur. Y fue en ese barrio donde vieron al joven que agonizaba con varias heridas de proyectil en su cuerpo, con un bolso cruzado en su tórax y con un billete de 10 dólares en su mano derecha. La persona lo llama, le dice, oh, ven para acá, cuando le dan la mejilla y ahí sucesivamente. Y así me decían que venía a comprar, que era drogo él. Había llegado desde la Floreza 2 a este sector del sur de Guayaquil, y estuvo parado en esa esquina por aproximadamente 5 minutos. De repente empezó a caminar, pero dos sujetos que aparecieron en una motocicleta. Lo interceptaron y uno se bajó. Forcejeó con él, y a los pocos segundos, luego de algunos insultos, el antisocial abrió fuego casi a quemarropa. En el pecho tiene, tiene en el pecho, en el brazo y aquí en la nariz. Carga un bolso, un canguro, los lentes, el reloj que carga, el teléfono, plata que cargaba en la mano. ¿Dónde lo han robado? No sé, porque ya no le veo nada. En la escena del crimen quedaron 10 indicios balísticos. Elementos de la policía de criminalística recabaron información con testigos. Para iniciar junto a la fiscalía las investigaciones de esa muerte violenta. Se han procedido a levantar aproximadamente 10 indicios balísticos, así también un sobre con una sustancia, presumiblemente sustancia sujeta a fiscalización. Se ha procedido a explotar el lugar, el domicilio de la persona fallecida. Familiares y amigos del oxiso de nombres Anderson Manuel Sánchez Chaca llegaron al lugar y desde el límite establecido por los gendarmes, confirmaron que era el mismo joven que había salido horas antes de su domicilio y que aquí perdió la vida. Vamos a ir en este momento a la morgue porque si en el caso de que exista distancias cortas pueden haber residuos de pólvora, que nos determinaría que ha sido la corta distancia. De no existir eso puede darnos una idea de que fue a larga distancia. El cadáver fue levantado en presencia de ciudadanos que estaban sorprendidos por ese crimen, que supuestamente está relacionado al microtráfico de drogas. Aparentemente desde acá hubo un buen ángulo y se pudo observar el asesinato. El video está en manos del ECU 911. Informó Charlie Pisa.